Leandro Pérez, coordinador de las gobernadoras de todas las provincias del país. ¿Cómo tú has visto el desarrollo de este gran evento, Marca en Agua? Realmente un evento que marca la historia de nuestro pueblo, un antes y un después. Creo que a partir de ahora ya tenemos identificada una imagen que marca, sin lugar a dudas, lo que encierra nuestro pueblo en agua. ¿Tú crees que...? Yo no era bueno eso. Claro, pero claro que sí. Independientemente del acto, ¿cómo tuviste el logo en sí? Yo creo que ciertamente el logo encierra lo que somos. En el aspecto turístico, en el aspecto humano, cómo somos los nacueros. ¿Qué ofrecemos también en el aspecto, lo que tiene que ver con la parte económica? De dónde depende nuestra economía. Lo que somos en esencia, creo que lo enmarca realmente este logo. Un gran éxito, un gran logro para nuestro municipio de Agua. Bien, gracias. Gracias. Gracias por ver el video.